¿Por qué se te hacen impagables tus tarjetas de crédito? Te voy a decir en un minuto tres razones que tenés que tener en cuenta qué es lo que te endeuda. Número uno, consumo sin control. Los consumos controlados son aquellos que decimos tengo boleta de luz, impuesto y seguros por 15 mil pesos. Eso es controlado, sé que eso puede derivar de mi ingreso. Pero el consumo sin control, te vas de vacaciones, compras muchas cosas, llevaste efectivo, pero si no, tarjeteo. Y el problema va con el número dos. Dos, compras mucho a largo plazo, pagaste el avión, pagaste el hotel y todo en 12 cuotas, muchos consumos. Y sumado a eso, los consumos fijos. Tenés los consumos fijos y sumaste consumos fijos y más pagos a largo plazo. Y con esa bala tres, los intereses son iguales o mayores al pago mínimo. ¿Cómo? Es mucho lo que tenés que pagar. Si es una bola de nueve, pagás el mínimo. Y decís, nunca bajas, Julián. Claro, el tema es que si consumiste 300 y tu mínimo es 20 mil, el interés va a ser de 30. Estás pagando el mínimo 20, todos los meses pagás, pagás, pagás. Y sigue sumando, sumando, sumando. Porque el interés de la tarjeta de crédito es mayor a tu pago mínimo. Te voy a decir paso a paso estos tres puntos para que puedas salir.